Un presunto ladrón de cable tuvo un final trágico al sufrir una electrocución y morir en el interior de un registro de alta tensión al sur de la ciudad de Durango. La víctima es Ángel Sergio R.B., de 40 años de edad, cuya defunción ocurrió el martes por la tarde a un costado del canal de riego que bordea el fraccionamiento Nuevo Durango 1, en cuyas espaldas fue localizado. Según los datos recopilados, el Aurox hizo, que energizado con 13.000 voltios, con la intención de robar parte de este. Sin embargo, un mal movimiento le hizo sufrir una descarga que no solo le habría quitado la vida de forma instantánea, sino que además provocó la calcinación prácticamente total de su cuerpo. Cuando llegaron al lugar los cuerpos de emergencia, la víctima ya había fallecido, por lo que nada se pudo hacer para salvarla. Sus restos quedaron en manos de la Fiscalía General del Estado, que realizó la extracción con apoyo de personal de protección civil y de la Comisión Federal de Electricidad. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.